El S&P Perú General retrocedió a menos 0.91% Mientras par selectivo registró pérdidas de 1.35% Tras la corrección al alza presentada en las bolsas mundiales en la jornada previa Y en medio de la incertidumbre política que prevalece en el país El sector financiero mostró las pérdidas más pronunciadas debido a que la acción de Credit Corp Con mayor peso en el índice se dio 3.05% Por otro lado, se realizó la colocación de instrumentos de corto plazo en el MAF De las empresas agrícola canadera Chavín de Huantar y Cacuícola Zap Por un monto de 500.000 dólares y 570.000 dólares respectivamente El precio del oro logró las alzas contenidas luego de que la presidenta del Banco Central Europeo En una conferencia de prensa restara la importancia a la fortaleza del euro Llevando al dólar a la baja y generando a los inversionistas se incline por un metal refugio Por su parte, el precio del cobre se veía recortado alejándose del nivel de 3 dólares que había alcanzado Ante un incremento de las existencias del LME, tras haber alcanzado mínimos desde el 2005 El Banco Central Europeo mantuvo las tasas referenciales sin variación El organismo espera que la región sufra una caída en el PBI menos profunda de lo que había estimado inicialmente A la par que recortó los estimados de crecimiento de la zona euro para el 2021 Christine Lagarde señaló que si bien se encuentran observando de cerca el avance del euro Y sus posibles implicaciones, el organismo no pretende controlar el tipo de cambio El tipo de cambio presentó una sesión volátil tras la difusión de audios del presidente Martín Vizcarra En torno a las visitas del Richard Swing, profundizando las crisis políticas latentes en el país El Banco Central de Reserva del Perú intervino mediante la venda de stocks cambiarios a 3 meses Luego de que el tipo de cambio alcanzara los 3.49 soles No te olvides de dar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube